Como se construye el suelo? A con la X Osea no sabe como se construye el puto suelo y ha ganado dos partidas Como ha ganado dos partidas Yo no se como ha ganado dos partidas Donde se ha ido? Tu como quieres que gara? A no se por darle esas tias Vale Como se construye el suelo? Aguacate Tu amigo es tipico que usa skin tryhard porque quieres ser un tryhard Solo le falta el pico de estrella Y me como a los huevos Cosa que nunca harías en tu putash Y asi es como uno se gana un ban de Twitch Ero por aqui ven A la puuuu Madre que rapario Jejeje Porque me he muerto? Va Dani empieza Como empiezo Empieza tu a la zona del hielo haz los honores Ve tu primero luego doy yo Odia la vía Escapa del hospital abandonado, escapa de latinoamerica, escapa Fajak que humor mas negro, que humor negro, pero que negro si soy blanco Uh, de hospital 2 Me asustaba Check my tutorial from youtube Por un momento he leido, if you suck Yo veo minar, ah que hay linternas Oh dios mio, un ataque terrorista en el hospital 2 Si, si ha explotado esto tio Yo los terroristas me los como Vale, gracias por el dato, una pena no haberte preguntado Hostia que lo minas de verdad Seguro que es algo del que tienes que ponerte encima de una puerta Hostia, yo me pondria aqua No Que cojones ha pasado Hey, hay un bumper, hay un bumper aqui Coño, ah, habéis probado activar el... Aquí hay un bumper Habéis probado activar el switch de la luz Ah, hay que desbloquearlo Si mira, quieres ver la switch, aqui esta Espera, le voy a encender mi Nintendo switch Mira, aqui esta la switch, voy a abrir Hollow Knight Pero... Tienes la switch de edicion ¿Como? Bueno pues estabamos buscando a Wall-E Porque ves la cantidad de puertas Si, 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 si Hay muchas puertas Ahora mismo esto es buscar a Wall-E ¿Te acuerdas aquel... A ver, te acuerdas aquel episodio de Scooby-Doo En la intro en el que... En el que Scooby-Doo y sus amigos Pasan por las puertas y aparecen en otros sitios Clásicos Pues estamos en Scooby-Doo He subido a nivel 10 A nadie le importa Hostia, ha explotado algo Me cago en los terroristas, donde están O lagunas Dejame pasar DoorStack, eh DoreStack Hijopo de puta 3-B3-B3-B3-B3-B3-B3-B3-B3-B3 Hostia Gato no te me pongas en medio Mi gato se esta poniendo en medio de la pantalla Mi gato esta mirando un red Toma una pared He construido una pared Como te quedas Vale, me cago de... Sexy pistols Sexy pistols Vaya hostia me hace nada, eh Ah, que te ha ganado Ah, que te ha ganado a que te ha ganado no se ni como yo tampoco se suponía que el era el trainhard nada que ganaba que hubo ganado y yo se ha asustado hasta mi gato como sabría el inventario en este juego y se me ha olvidado ay no, no, I was joking oh no, I was joking gato no te me pongas en medio de la pantalla no gato no me toques el teclado hola buenas tardes chao, 6 pistolas 6 en japonés las 6 pistolas aun tengo punteria y aun tengo caca en mi culo del juego anterior no mira la zona, estoy muerto me ha lanzado la zona que puto que puto moriré haciendo ruido no, pues no he hecho ruido como lo he ganado otra vez que pasao un momento un momento retardo que cojones haces aquí puto cero fmi fmi que haces metiéndote en mi casa en mi domicilio esto es puto domicilio ahi va otra vez cuidado mira ah hijo de puta joder no te preocupes voy a ganar yo otra vez gana, 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 por lo menos gana nada tengo hacks como se construyó una pared no, no brother no no escope te imaginas por favor no se rompió donde te sentaste quieres que lea la marca de la silla vale me da pereza jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Solo mira lo que tiene arriba y ya esta Buenas tardes Coño Bob the Builder Bob the Constructor Bob the Builder Bob the Builder Sack my deck Bob the Builder Justamente No 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 se jugar Venga 360 nos cope A patate o pico Con el fusil de caza Como me mates con el pico Que le mata pico Eso no lo he visto en años Me mates con el pico Iba a tu casa ahora Me tiene una paleta Me están entrando ganas de pegarte Me están entrando ganas de pegarte Eso es muy violento Ya ¡POO! Su al final de una partida es lo mismo que tener 180 pulsas Tiene pasando que un stream de Mon ¡Ey! ¿Has escuchado The Raid Shadow Legends? ¿Quiénin voz de patrocinador? El Así con el culo aprieta el mando con el culo Mike Y no lo he matado yo Y no lo he matado yo Y me ha robado la kill Y me ha robado la kill Que cerda Que hija de cerda Lo peor es que ya te conocí Que se llama Nivealia El vive, el no Tengo este sticker Tengo un sticker De una tía de su artista Joder Ya que me van a cerrar el canal Yo tengo un sticker Y Franco haciendo en plan Soy una taza Una tetera Yo me acuerdo que Oye, yo pensaba que este mapa era más clusterfax Yo recordaba este mapa con más mierda Mierda ya estás tú Tu no conoces El poder de Barakuma Si, el de transformar a la gente en blanca ¿Has dicho transformar a la gente en blanca? Si No Ahora me vuelvo Me vuelvo Te imaginas Oye, el rover se va a cambiar la skin Y va a pasar de negro a blanco Espera, espera, espera Hola Lo ha terminado Lo ha terminado y me cambiaste Se ha convertido Se ha convertido en una loli Tío Roberto Creo que se ha convertido en una loli Porque cuando me venió la pichura Se ha convertido en una loli Sale un líquido blanco No Por favor Me cuesta mucho la leche Me dejas ver tu pichula No Tío, por favor me van a cerrar tu itch Te quiero ver tu puta pichula No 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 veas tu pichula No veas la pichula Madre mía, como es mi hielo Ahora es Mickey Mouse Ojo Pero bueno, que fe También de personaje Soy el gelatín What por culo el gelatín Me dejas ver tu pichula Vale, venga, espérame un momento Ojo Esto atraerá gente Porque dirán No, un gelatino que se va a cerrar Que verga La gente en directo tiene que estar en plan E, implucionando Violada magistral Supervaginal Violada magistral Supervaginal ¿Por qué, tío? Que puedo, que puedo clipear Espera Un momento Lo siento, mira esto No, Roberto, no le des al cuadrado No le des que está en PC Que está en PC, el cuadrado no funciona Reberta, observa Ay no, ay no No, 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 no Gente del directo está flipando Pero... No, si quieres Mira, mira el directo Esto está muy LOL La verdad Acabo de ver el directo Y es que joder Es que él ha ampliado el culo, tío No, no, no No, no, no No, no, no No, no